Pues la verdad es que me siento muy afortunada, al principio cuando me lo dijeron no me lo creía y estoy muy agradecida por la oportunidad que me está dando el Valencia y espero poder aprovecharla y demostrar que merezco esta oportunidad. Pues la verdad es que sí que lo noto un poco y me gusta mucho porque tengo hermanas pequeñas aquí en el club y muchas veces me dicen mi entrenador me ha dicho que nos fijemos en ti, en cómo tiras, en cómo tal y eso a mí me hace sentirme súper orgullosa y ojalá que dentro de unos años haya muchas más jugadoras en las que la cantera se pueda ver reflejada. A mí me hace estar muy orgullosa. Por ahora yo estoy súper cómoda, la verdad es que faltan algunas jugadoras pero hemos hecho un grupo muy bueno y nos estamos entendiendo muy bien, todavía es el principio pero hay buenas sensaciones y yo estoy muy cómoda con todas las del equipo lo están haciendo muy fácil, mi primer año aquí y la verdad es que estoy muy contenta. No se sabe todavía nada pero la verdad es que tenemos objetivos muy altos trabajando todos los días y con los pies en el suelo pero por qué no mirar hacia arriba y marcarse objetivos altos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!